Hielo Hielo Cristal Bueno y obviamente seguimos hablando de Colón Ya viene la tercera parte de Vigneti Pero tenemos esta camiseta que es la que sorteamos el miércoles Sí señor, la de Rafa Delgado El número 40, lindo número alto La camiseta negra que es la que Ha usado Colón en gran parte de este campeonato Sí, que seguramente lo va a utilizar Por lo menos hasta fin de año habrá que ver con cuál juega Esa final que se viene el 17 de diciembre Y decíamos con el parche del campeón Tiene el parche dorado, es el campeón El escudo con la estrellita Bueno es original, obviamente de Kelmo Con la etiqueta, así que Esta camiseta puede ser tuya Tenés que participar ingresando a nuestro Instagram Arroba en el área TV Pero te lo hacemos más fácil Con el código QR Directamente lo escañás con el celo y te lleva a la publicación Para que puedas comentar Y estar participando por esta camiseta Bueno, dejamos lo que tiene que ver la camiseta De Rafael Delgado Y nos metemos en la tercera y última parte Del mano a mano con el presidente José Viñati Hablando de lo que viene De cuáles son las expectativas que tiene En caso de ser nuevamente reelegido El próximo domingo Distribuidoras San Roque Ventas de materias primas para panaderías Confiterías dietéticas E industrias gastronómicas en general Casa Central Ruta 11, kilómetro 456 Frente al aeropuerto en Sauceviejo Pulga eligió él Porque le convenía más Seguramente La parte monetaria a mí no me corresponde opinar Colón le ofreció hasta donde no le podía ofrecer Y para no que después tengamos problemas con el resto Y bueno, hasta ahí Pero las contingencias del fútbol Vos sabés que cambian permanentemente Por supuesto que quisiéramos contar nuevamente con él Si a él algún día le cierran los números y la circunstancia Bienvenido sea Tenemos una excelente relación Eduardo Domínguez ¿Cómo es la relación con Eduardo Domínguez? Con este hombre que lo fuiste a buscar allá en marzo del 2020 Previo a la pandemia Un momento difícil futbolísticamente para Colón Y hoy lograron el campeonato ¿Cómo es Eduardo Domínguez? El hombre que obviamente se puso en nivel nacional ¿Y qué podés contar a la gente de la relación que vos tenés con Domínguez? Para mí es un maestro Y bueno, lo admiro, lo respeto He aprendido un montón Sigo aprendiendo Porque es un hombre con mucho talento Y bueno, muy respetuoso Y empedernido en su trabajo Casi fanático del trabajo Y se acerca mucho a lo que soy yo Entonces en eso coincidimos todos Perfil bajo Además un hombre no muchas palabras por lo que se ve Eduardo Y ustedes los conocen Casi como yo José, y obviamente hablamos de todo y hablamos de los jugadores ¿Cómo fue la relación con los jugadores? Digo, ¿cómo está el plantel? En líneas generales Pasaron la etapa previa del campeonato Jugadores que, recordemos Algunos, supuestamente El Puga mismo había dicho en un reportaje En enero que se iba de Colón Se despedió y terminó quedándose Y después fue campeón Hablamos del tema delgado Se quedaron, fueron campeones La mayoría siguió Estuvo el tema de los premios ¿Cuál es la relación hoy con los jugadores? ¿Qué tanto estuvo siempre? O el técnico, los jugadores y los dirigentes Hoy actualmente en Colombia Excelente Es un mutuo respeto Y bueno Después llega el momento En que hay que discutir sobre los contratos Los contratos y otras cosas Que circulan alrededor del fútbol Pero cada uno defiende su posición Pero siempre fue en un marco de respeto Y lo sigue siendo Es más difícil hablar con los jugadores de hoy Que con los que vos trataste en otra época Ha cambiado la relación Antes como que había Uno veía, no solamente Colón Lo ve en los otros equipos Como alguna gente que hablaba más de fútbol Dirigentes que podían hablar más Y ahora como que todo eso Se conduce al técnico Domínguez Gallardo En su momento ruso en Boca ¿Ha cambiado la relación de los jugadores Con los dirigentes? ¿Están como más alejados? No sé si entendés la pregunta No, no, sí, te entiendo perfectamente No, no, no La relación es buena El problema a veces Es que se complica con los representantes Porque hay representantes Que son excelentes personas Que uno puede hablar Discutir Y llegar a arreglos Sin ningún tipo de problema Y otro que eligen otros caminos Y bueno Es más complicado Antes el jugador No le hacía tanto caso Al representante Y ahora Como que antes vos podías hablar Más personalmente con los jugadores No tanto con los representantes Y influye absolutamente en todo Prácticamente antes los representantes Era para la parte final De definir la operación De definirlo Hoy ya Tenés que poner guardia En el En el En la entrada al predio Porque si no Te toman la puerta Los representantes Yo El domingo pasado Yo Acerqué un jugador Que me lo habían Propuesto De acá De la liga Y le dije Al 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 coordinador Que Que lo probaran ¿No es cierto? Y me olvidé A los 20 días Lo encontré Y dice Habla con mi representante El primer A los 20 días Que había entrado A probarse Ya tenía representantes Ese Casi ridículo Bueno Hablando de ventas Hablando de jugadores Se lo denomina La joya Un chico que obviamente Viene muy de abajo Que absorbió Todo como es Farías La película Farías ¿Cómo sigue? ¿Existió realmente Una oferta Del fútbol norteamericano? ¿Fue concreta? ¿No se cerró? Porque obviamente No eran los números Que quería Colón ¿Qué nos podés decir de eso? Sí Sí existió En forma concreta La única ¿No? Sí Pero bueno No fue tomada en cuenta Porque Porque pretendemos Y con el consejo De Eduardo De que se quede Si no era Por algo más importante Y entonces Bueno El jugador tendrá que Revalidar en partido A partido Su potencial ¿Es buena la relación De ustedes con Farías Con el representante? Sí Por supuesto Porque tiene contrato Por mucho tiempo Todavía en Colón Sí Sí Hasta el 23 Y la idea Es mantenerlo Por lo menos Que juegue la Copa Libertadores Uno en el fútbol No se puede Afirmar nada ¿No es cierto? Porque por ahí Mañana Aparece una alternativa Y te cambia todo ¿No es cierto? En principio Sí Pero Es fútbol Es fútbol ¿Ves crecimiento Justamente En los Por ejemplo Pierotti En Mesa En todos estos chicos Que están apareciendo En las inferiores ¿Eso te puede potenciar Al club? ¿Soy optimista En ese sentido? Sí 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 La realidad Es que Es que veo Las posibilidades Y Eduardo Me lo está diciendo Permanentemente De cuál Y cuál jugador Tiene más proyección Que otros Y hay jugadores Importantes ¿Y en esto Te sorprende La campaña De la reserva? No No me sorprende Justamente Porque vemos Que tenemos Buenos jugadores La verdad Que en estos Dos últimos años La cantidad De jugadores Que vinieron a probarse La cantidad De jugadores De lugares Casi Insospechados Llegan a probarse A Colón Y eso Quiere decir Que bueno Que hay Un buen predicamento Un buen nombre De Colón En muchas partes Del país Que bueno Que están alejados Que podrían irse Otros equipos Pero eligen Venir a Colón Y bueno Eso Nos llena De optimismo Para el futuro Mermelada Arcor Light Frasco 139 ¿Cuánto? 139 Entra el túnel Y gana No te entiendo Nada No te entiendo Nada Porque acá Está el espíritu Hola Guacala No te entiendo Nada Porque acá Está el espíritu Hola Guacala No te entiendo No te entiendo Seguimos en este programa Y obviamente momento de la actividad De la liga, volvió a la liga Con partido, con goles ¿Y dónde estuvimos este fin de semana? Estuvimos en el Estadio 8 de Enero En la cancha de Ciclón Racing Para ver a Argentino de San Carlos Fabi, también al equipo lagunero Pero hago hincapié en el conjunto San Carlinos porque ganó Y es escolta del puntero de Lasalle ¿Cómo está el campeonato? Hoy lo tiene Lasalle Que en la próxima fecha Estará jugando el Clásico Contra Teneo Lasalle le ganó al Pozo El Pozo muy preocupado Le ganó al Pozo Exactamente Y Argentino de San Carlos Derrotó a Ciclón Racing Además el otro que ganó por goleada Fue Unión Que también está segundo Un campeonato apasionante Fecha 12 Y esto era lo que pasaba Entre Ciclón y Argentina Colchones Gani Irresistiblemente cómodos Bueno, imágenes a la vera de la laguna En la laguna con poca agua Ciclón Racing Tarde de sábado Y tarde con goles, Lucho Con varios goles, sí Todos que siguieron en el segundo tiempo El primero fue aburrido Bastante chato Más allá de que A Argentino de San Carlos Le van a anular un gol Aparecía ya Anticipando lo que iba a ser Claudio Sensi La imagen De los entrenadores Chiche Calvet El técnico De Ciclón Racing Hablando con Su ayudante de campo Bueno Es la fecha 12 De un campeonato Que sigue apasionante Ayer ganó la Salle Fue como local Frente al Pozo Por 4 a 2 Y por eso ahora Tenemos que decir Que el conjunto de Cabaña Ha sacado Una mayor diferencia En lo más alto del torneo En la próxima fecha Se viene el clásico Tabela Si me quiere acompañar A la autopista Sábado 4 de la tarde Van a estar jugando A Teneo de la Salle El derbi De los colegios Porque La verdad que es un partido Que se va a robar Todas las miradas Porque la Salle Hoy está primero A Teneo está Cuarto Detrás de lo que es El puntero Vienen Argentino de San Carlos Con esta victoria Y Unión Pero este es el gol Que no vale El gol que anulan En instancias Del asistente Juan Cruz Hernández Fue el árbitro De este partido Vamos a repasar Los resultados que tuvimos En esta jornada Que comenzó el viernes Con el empate En tres Muchos goles Para San Justino Y para Gimnasia Ayer ganó Cosmos Que lo bajó Colón de San Justo Lo derrotó en el previo De la liga Por 3 a 2 Nacional Con gol de Mansilla En el sur de la ciudad Le ganó 1 a 0 A Colón Lo dicho Victoria de la Salle 4 a 2 En Cabeña Leiva Sobre el Pozo 0 a 0 Fue en Santo Tomé Independiente Contra Ateneo 2 a 2 Empataron en Ángel Gallardo San Cristóbal Y la Universidad Guadalupe Le ganó en el estadio Aladio Rosso 2 a 1 A New Wells Unión Derrotó por goleada 4 a 1 A Pucaray También es escolta Altatengue Que está Mechando muchos jugadores Que juegan habitualmente En la Reserva En la Reserva Paso número 7 Ante la salida Del arquero Gerol Empezaba a ganar El equipo visitante De gol de Franco Rolón Que gana bien En las alturas Así en el primer palo Y mete un cabezazo Seco Lindo gol Para Argentino Vestido con su camiseta Tradicional Igualmente Lo iban a pasar Muchos minutos Para que Ciclón Racing Se agrande En el campo De la mano De su número 10 De Charly Bogao Tuvo algunas bajas También en el conjunto De Calvet Y esto lo sintió Con Ruiz Díaz ¿Qué hizo el arquero? Y esta va a ser La jugada del penal Sale mal Guiseleiva El arquero De Argentino San Carlos Se equivoca Fijate que Primero saca mal Se la termina regalando A Carioca Ruiz Díaz Y después Se mete un rodillazo El tema es que parece Que es afuera del área Bueno No está claro Bueno Va a Charly Bogao Y cambia por gol En seguida nomás Un arranque barbo En el segundo tiempo Y a los días empataba Ciclón Racing Abajo Contra el palo izquierdo El arquero que Eligió el otro poste Sin embargo A partir de ese gol Cuando parecía Que Ciclón Iba a tomar la iniciativa Fue Argentino El que con la Experiencia De sus delanteros Iba a encontrar El segundo Aquí Se equivoca El fondo local Y aparece Claudio Censi El número 9 Se la regala Un regolito Y a este tipo De jugadores No le puede dejar La pelota así Picando en el área Porque no te perdonan Primero el envío largo Quiere cerrar el defensor Y ahí Le pega la pierna arriba Y lo rebota Lo habilita Lo habilita además Sí, sí, sí Y la definición Muy buena De Censi De la salida Del arquero Gerol Para poner El 2 a 1 De Argentino Acompañado siempre Por una buena cantidad De público Que ha regresado A las canchas De la liga Y esto es muy bueno Para la economía De cada una De las instituciones Siguio buscando El equipo visitante Otra vez Censi En esta Se imponía al arquero Para meter el manotazo Y sacarla Al córner Fue la gran figura En el número 9 Muy buena victoria De Argentino San Carlos En un partido Que tuvo también Una cierta pica Por aquella final Del 2018 Donde Argentino Precisamente ganó El campeonato Y después de la victoria Del Tino San Carlino Nos quedamos con Voces protagonistas Un viejo conocido Tiene ya 35 años Pasó por Colón Estuvo en Villa San Carlos También en Mendoza Hacemos referencia A Claudio Censi Que como veíamos Fue la gran figura Del partido Marcando dos goles Y esto Era lo que nos decía El empuje De toda una región Los colores De todo lo que nos rodea Toda la experiencia Para asesorarte mejor Te presentamos Nuestra nueva imagen Para seguir dándolo todo A todo color pinturerías Pinta tus días Si, partido complicado Técnico complicado Técnico bicho De hace años Bueno, hemos tenido Una revoluidad También con ciclón Cuando salimos campeón En el 2018 Peleamos campeonato Esas cosas por ahí quedan Y el trámite Del partido Fue complicado Porque jugamos bien En primer tiempo Nos anulan un gol Que no sé si está bien Anulado o no Y después hacemos un gol Cometemos un error Nos empatan Y yo sinceramente Pensé que se nos complicaba Y después Bueno, otro error De ellos Lo pudimos poner Dos a uno Y trae uno Pero Le decía recién Que es complicadísimo Esta cancha Es complicada Este rival Es complicado Y cuando lo ganás Preguntás Cómo van los rivales Y ganan también Entonces vos decís La puta madre No sé Es que es Todo bastante complicado La liga es brava Bueno, lo de los goles Siempre es Reconforta Pero bueno Ya la edad de uno También Quizás antes Uno le importaba más La verdad es Que querés ganar Y justamente Y justamente por esto Que decís vos Porque por ahí Con la edad que uno tiene No sabe cuántos torneos Le quedan Y querés pelear Querés tratar de salir campeón Entonces Empezás a priorizar Otras cosas Después cuando Dice el El segundo gol El segundo gol personal Lo mirá El técnico Le digo sacame Entonces ya está Si el partido estaba Medio liquidado Ya está Porque uno empieza Se recupera más tarde Querés estar bien Para el otro partido Así que bueno Por suerte Todavía estoy bien ¿Para qué está este equipo? Porque me decías La liga está difícil Es un torneo muy competitivo Pero bueno Argentino de San Carlos Está ahí Le está faltando quizás Ganar 3, 4 partidos seguidos Sí Sí, eso Eso es lo que nos está faltando Está complicado Fuimos a jugar Contra la Salle Y embatamos Uno a uno De suerte Sobre la hora Ellos Jugaron mucho mejor Entonces Ahí tuvimos Tuvimos una medida De que teníamos Que estar un poquito Más serio Que laboró un poco mejor Los partidos Y bueno Ahora Venimos de dos partidos buenos Y eso que decís vos Es importante Porque ya ganamos Dos seguidos Si pudiésemos ahora Ganar el que viene Local Ya me parece Que es otro cantar Porque se va a cruzar La Salle con Atenea Hay un par de cruces Arriba Importante Pero para qué estamos Nosotros sabemos Que tenemos que pelear Porque somos argentinos Pero bueno Es un equipo Relativamente nuevo Porque el técnico Recién arrancó este año Y bueno Si bien tenemos una base No hay que ser tan Sí ambicioso Pero no presionarse Muy bien Momento de la segunda pausa Y tenemos que lucho La camiseta De Manuel Brites Atención Gentileza de la gente Amiga de Arroba Red Sport Oficial ¿Por qué? Porque se sortean Las próximas horas Mañana Último momento Para sortearse Arroba En el área TV En Instagram O si no acá abajo Fijate el QR Lo lees Y obviamente Participás directamente Para mañana Ganarte esta camiseta ¿Nos vamos a la pausa Ahora con qué? Sí Con un clip Que tiene que ver Con un mural Que se pintó allí En la sede De Unión Haciendo referencia A las grandes glorias Estuvo el turco Ali Nery Pompido Que es nuevo secretario De Junto De la Comebol Exactamente De un saludo Muy importante Para Nery Así que bueno Nery seguramente Va a pasar Gran tiempo En Paraguay Pero bueno Este mural Quiere retractar A los grandes jugadores Que tuvo Unión En toda su historia Y con esto Nos vamos a la pausa Soy Seba Farías Dibujante Hinchado Unión Socio del club La verdad que estoy muy contento De que me hayan convocado Para hacer este mural En el club Para recordar un poco A los que son Nuestras glorias Nuestros ídolos de Unión Primero agradecido Al Club Unión Agradecido a la gente Que hizo la iniciativa Para hacer este mural Es importante Soy nacido en este club Y hace más de 40 años Así que un orgullo Estar en el mural Y agradecido Y bueno Ojalá que puedan pasar Todos aquellos jugadores Que han sido importantes En esta institución Puedan pasar Con un mural igual Bueno realmente Me siento orgulloso Estoy feliz Contento de este reconocimiento De parte del club Hacia toda la historia De los jugadores De los ex jugadores Que han pasado Por la institución Realmente Como te decía Al inicio Feliz Y orgulloso De haber sido Uno de los primeros En este reconocimiento La democracia Se construye Desde el diálogo Y la participación Cámara de Diputados De la provincia De Santa Fe Amigos de la provincia De Santa Fe Se viene la gran fiesta Del deporte Allí Y nuevamente estaré Tengo la verdad El placer De volver a conducir El día 3 de noviembre Ahí estaremos Y ahí nos vamos a encontrar Gracias Los esperamos Fiesta Provincial Del Deporte 2021 30 años Distinguiendo A los mejores Atletas Santafecinos Miércoles 3 de noviembre En Salones del Puerto Organiza Agencia Santa Fe Deportes Invitan Diario El Litoral Y Radio Gol 96.7 El Litoral